Las frisas no son buenas Hoy en las frisas no son buenas la gente no tiene ni idea de los animales ¿Cuál es el planeta más cercano al sol? Venus Es Mercurio No lo sé ¡No iré otra vez a la corjel! ¿Cuántas flores hay en una docena y media de rosas? 18 12 y media Flores en una docena y media son 12 y 6, 18 ¿Qué animal tiene la leche rosa? No tienen el presentimiento de que algo muy malo va a pasar La leche rosa, la pantera rosa Ni idea, la pantera rosa, no tengo ni idea ¡No! ¡Fuera! ¡Impulso de idiota! Esto lo vi yo en un documental, o sea que me la sé Es el hipopótamo Dime, un animal que pueda volar que no sea un ave No importa Pues a ver, el murciélago Pues... no sé, un órbito rinco Las frisas no son buenas ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!